¿Qué dicen estos dos? ¿En qué idioma hablarán? ¿Cuántos palabras? ¿Qué les tienes que oír decir? Mamá, ayer les vi, en la tele estaban sí, pero no les entendí nada. Manda, porque cada vez se cae en alguna nueva estupidez. Manda, un email diciéndoles que estoy de sus muletillas hasta el gorro. Lo peor es que a mí se me empiezan a pegar. ¿Qué ha podido? ¿Qué ha podido? ¿Qué ha podido? ¿Apañero aprendicín? ¿A qué, pa' qué? Eres muy tonto, malagatones. Eres muy tonto, fómula, fómula, la flagoneta. ¿Qué asco me das? No es por mí, no es por mí, si hay que irse va. ¿Pudiendo y no? Es un pudiendo y no. Ay, madre mía, madre mía, madre mía, ¿y pa' qué? ¿A dónde andará que si sobre Rodríguez? ¡Gurrín, burrín! ¿Quién lo hubiera dicho, verme yo así, cantando estas cosas, con mis apañeros los cuí?